Paparito Tengo el hotelero Pajarito Le gusta su ventuno Por una chica Que vuelve lujo Que trata con la nariz Animal Que por la mañana Para caminar Y en una noche Se ha dejado Mira en un cano La mancha triste Se quiere salir Mira con la pizarra Mira con la pizarra Y en la montaña Y en la montaña Sabe un pajarito Cuando tenga sana Cuando tenga sana Si lo fue el piquito Y en la montaña Y en la montaña Sabe un pajarito Cuando tenga sana Cuando tenga sana Si lo fue el piquito Si lo fue el piquito Pero el pajarito Tengo el hotelero Porque se ha casado Y me lo llené Paparito Le gusta su ventuno Por una chica Que vuelve lujo Que es una cosa La leche animal Que por la mañana Se para cantar Y el pajarito Le gusta el fuego Que las unidas Con comer y chan y chan Que es una cosa La leche animal Que por la mañana Se para cantar Y el pajarito Como te quebo Con la montaña Como te coja Que es una cosa La leche animal Que por la mañana Se para cantar Y el pajarito Que es una cosa Que es una cosa La leche animal Que por la mañana Se para cantar Y el pajarito Que es una cosa Que es una cosa La leche animal Que por la mañana Se para cantar Y el pajarito 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 ¡Arriba el rey! ¡Va a ver que la guitarra! ¡A ver que la guitarra! ¡A ver que la guitarra! Extraña cosa a la de ese animal, que por la mañana se para a cantar Y el pacarito levanta el vuelo, llega a su nido, come el hígado y se va Extraña cosa a la de ese animal, que por la mañana se para a cantar Y el pacarito levanta el vuelo, llega a su nido, come el hígado y se va